Hola, soy el reportero del desierto. En esta ocasión me encuentro en un ejido, en una comunidad, en Las Norias, municipio de Lagunillas de San Luis Potosí. Estoy acá arriba de un cerro, donde está una cruz. Mi cámara me está enfocando a la cruz, ¿verdad? Ahí está la cruz. Bueno, quiero que mi cámara me dé unos enfoques lentos, lentos. A ver esa vegetación. Lento, lento. A ver, a ver, dele lento, lento. Lento, lento. Aquí estamos en este lugar. Me di a la tarea de visitar las comunidades de acá, de Lagunillas de San Luis Potosí. Lagunillas de San Luis Potosí es un municipio de colinda con San Siro de Acosta. También colinda con Arroyo Seco Querétaro. Es una parte de Arroyo Seco Querétaro, una cejita de Querétaro. Y estoy acá arriba para darle unos enfoques a esta comunidad. Es más, se me pasó, se me pasó de allá donde estaba arriba, hacerle unos enfoques desde arriba. Creo que mi cámara está enfocando, pero hay muchas plantas. Yo quisiera que, pues que enfocara a la comunidad con unos, con unos acercamientos. A ver, voy a hacer unos acercamientos a la comunidad. Estas son Las Norias. Las Norias, municipio de Lagunillas de San Luis Potosí. Este, esta comunidad está un poquito apartada de la carretera. Pero aún así, me di a la tarea de venir para acá. Allá hay unos pinos artificiales. A ver, quisiera yo que yo mismo los enfocara. Creo que sí. Lo que pasa es que tengo una cámara que si le doy el acercamiento o el alejamiento, me lo da perfecto. Allá aquellas nubes parece que llueven. Y aquí sí llueven. Allá están unas letras que dicen que decía, viva México. Si le damos el enfoque de otro ángulo, a lo mejor sí le podemos leer. Pero si estamos de este ángulo, pues yo creo que no. Quiero que mi cámara me siga. Voy a ver otro ángulo. Véngase a mi camarógrafo. Váyase lentamente, afocándome a mí o a la comunidad. Porque voy a ponerme en un ángulo donde quiero que salgan unas tomas. Unas imágenes para la gente del Facebook. ¿De dónde me puede encontrar? Me puede encontrar en el Facebook. Servando Leyja con C. Ahí me puede encontrar. También me puede encontrar en los videos en el YouTube. En el YouTube me encuentra con videos del reportero del desierto. Quiero que mi cámara me dé unos enfoques allá, allá, allá. Y deme la cámara para yo dar los enfoques desde aquí, desde otro ángulo. Quiero que mi cámara pase lenta. Lenta, porque si lo hago fuerte o recio, a prisa, pues marea. La cámara marea. Ya sabemos, esta cámara trae un zoom enorme, tremendo, muy amplio. Ahorita a lo mejor voy caminando y tal vez maree la cámara. Pero aquí estamos. Y como siempre digo, estamos bien. Quiero que me le dé unos acercamientos a aquella casita. A ver si la capta, sí. No sé de quién sea. Pero la gente dueña, que es propietaria de esa casa, la va a mirar y va a decir. Ahí está mi casa. Ahí están los enfoques. Yo soy el reportero del desierto. En el YouTube me encuentra con videos del reportero del desierto. Voy a dar un enfoque lento. Con acercamiento y con alejamiento. Primero el acercamiento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uy, marea la cámara. ¿Para qué lo hago así? Nada más para quemar la cámara. Ahí estamos. Aquí estamos. Hoy me trasladé aquí a esta comunidad sin equipo de colaboradores. Solo con un camarógrafo y pues es prestado. Él no trabaja para mí. Bueno, de hecho los que trabajan para mí no trabajan para mí. Trabajan para ellos solos porque no les pago. Aquí estamos. Gente de las norias que están en Estados Unidos. Gente de las norias que están en Monterrey. Gente de por acá. De acá de Lagunillas. De San Siro de Acosta. De San Rafael. Del carizal de abajo. Del carizal de arriba. Aquí estamos. El reportero del desierto está llevando imágenes y la está llevando para ustedes. Y yo creo que aquí me voy a despedir. Aquí me voy a despedir porque, porque, pues no quiero, no quiero que mis videos sean tan largos. Ah, ¿de aquel lado está Tortugas? La Escondida. Hay un rancho que se llama La Escondida. Municipio de, pues se me hace que es de Lagunillas o de Arroyo Secos. No sé de, no sé de dónde. Es de Lagunillas yo creo. No sabe usted mi camarógrafo de dónde. No sabe. De Lagunillas. Y de aquel lado más, de aquel lado está Tortugas. Tortugas, municipio de Lagunillas en Luis Potosí. Y bueno, aquí me voy a despedir. Con fondo de rancho. Con fondo de comunidad. Si me afoca un poquito y si me ve, si es que me ve. A lo mejor ni me ve. Si me está viendo. Si. Y el rancho también sale, ¿verdad? No. ¿El rancho no sale? Ah, si, si. Ahí sale. Ok. Nomás sale una poquita parte. Como que aquí la vegetación es un poquito parecida a la de mi rancho. Me dijeron que había gobernadoras y me alegré. Porque en el sur de Nuevo León hay puras gobernadoras. Hay una vegetación media distinta, media diferente a lo que es el medio de acá de Conca, Querétaro y de otros lugares. Bueno, y yo, desde acá, desde Las Norias, municipio de Lagunillas, San Luis Potosí, soy Servando Leyja, soy el reportero del desierto y esto va para ustedes. Saludos, gente de fuera.